Alexis que bien la detuvo, Paul Aguilar que se cambia de banda para ayudar a la marcación También Miguel Ayun que hace dos goles contra uno, entre los dos pasó la pelota Como en acto circense, en acto de magia Luego el servicio atrás, el disparo, Ochoa Cuidado, el rebote, gol de Chile Gol de Edson Puch Ya no pudo soportar México el tiratira y está cayendo el primer gol del partido a los 15 minutos Edson Puch está marcando el primero Ya había sido una pesadilla para México en aquel amistoso de referencia Ahora simplemente le empujó después de la predestigitación de Alexis Por ese lado que es el que hace grande la jugada Sí, habíamos dicho que México no podía quedar mano a mano con los delanteros tan peligrosos de Chile Esto lo entiende Paul Aguilar que tiene que hacer una cobertura cruzándose de banda México queda desacomodado, no está Paul Aguilar en su posición Un tiro que es bien rechazado por Memo porque no tiene oportunidad de quedarse con él Al no estar Paul Aguilar por hacer la cobertura Puch simplemente empuja la pelota y estamos perdiendo 1-0 Manches, cuidado que ya se dio la vuelta Vamos a ver la marca Alexis Hacia atrás ¡Uy, cuidado! Gol Gol y este sí vale Y es el 2-0 Y pone a México en un cuesta arriba terrible Antes de terminar la primera mitad Dando toque en algunos momentos a la selección chilena Y marcando el segundo a los 43 minutos Edu Vargas, turboman, haciendo el 2-0 Sí, el 2-0 es contra 0 Sí, la calidad de los chilenos es descomunal Alexis Sánchez toma de espaldas en cara a su defensa Aguanta, tiene la paciencia Edu Vargas entiende Recepciona la pelota y define ante la salida de Memo Ochoa Para su gol número 3 en esta Copa América Me parece que Chile es superior a México México tiene que estar tranquilo Tiene que pensar en que este partido se termine al medio tiempo Para que hagan un replanteo de lo que puede pasar en el segundo Y tal vez buscar dentro de los mismos jugadores hacer el gol de la derecha Herrera Perdió en una zona peligrosa Pierde en una zona peligrosa El recorte, el servicio Puma adentro Gol de Chile Gol de Alexis Gol de Chile Y nos están pasando por encima Pero de manera más que clara Sí Error de Héctor Herrera Pero qué necesidad del equipo mexicano De querer salir jugando Cuando se están apretando de espaldas Y tres jugadores chilenos Aquí vemos la repetición Herrera tenía la posibilidad Hace una mala recepción Quiere entregar Termina dándosela a un chileno Quedamos mano a mano Una vez más Por cuarta vez en el partido Los chilenos son muy peligrosos Sirven la pelota Y simplemente Le empujan 3-0 La loza es muy alta Pero nada es imposible en el fútbol Señores Así Allá va Puch por derecha Pidiéndola La mueven por el centro Marcelo Díaz Aquí está Charles Aránguiz Ese esférico para Edu Vargas No hay fuera de lugar Vargas tiene el cuarto Vargas tiene el cuarto No Ya me voy Ya me voy 4-0 Chile Y sigue el baile Y sigue el baile Hemos hablado todo el partido Que México atrás Hoy ha dado muchísimas ventajas Jugar mano a mano Como un equipo como Chile Es descomunal Edu Vargas marca su cuarto gol En esta Copa América Alcanza a Leo Messi Aquí vemos la repetición Una pared en medio campo Sale limpia de esa México queda mal parado Néstor Araujo trata de salir No hay cobertura de Héctor Moreno Y simple y sencillamente Edu Vargas ante la salida de Memo Ochoa Cruza al palo más lejano Imposible para el arquero mexicano Y tristemente estamos perdiendo 4-0 Haces nueve cambios de un partido Para otro Seis para el otro Cinco para acá Seis para allá Bueno Pues miren Francisco Javier Pues miren Juega para Aránguiz Juega para Vidal Hombre por izquierda Que es Alexis Van con Bozayur Ya la tiene Alexis Edu Vargas en el área Pelota para Bozayur Somos un desastre Atrás Edu Vargas Gol Gol de Chile Gol de Edu Vargas Y ya son cinco Pásenme la bolsa de papel Para ponerme en la cabezota Por favor Si con este gol Edu Vargas se pone como máximo goleador En esta Copa América Centenario Con cinco anotaciones Mismos en este partido Que Chile le está recetando Tristemente a México Aquí vemos un desborde Una vez más Ahora por banda derecha En relación a la defensa de México Mucha desorganización La pelota otra vez Queda rebotada De Memo Ochoa Queda muerta Para que Edu Vargas Le empuje México ya ha sido Un equipo muy vulnerable En zona defensiva Y no ha creado nada Al ataque Que esa es la realidad Y muy superior Pero muy superior Y no Con superioridad Siempre de hombres En el área Cuando la Cuando la De Memo Ochoa Y no ha creado nada Gracias.